No, pastelazo. Porque todos sabemos cómo él hizo su fortuna. Y también estoy a favor del aborto libre. Estoy segura que si el hombre fuera el embarazado, ya habría aborto libre. Yo estoy de acuerdo con la objeción de conciencia de cualquier médico, pero de un médico, no de una institución. Yo este plato se lo cocinaría a Michelle Bachelet. Creo que es una mujer tremendamente valiente, que le hicieron un boicot horrible. O sea, no entiendo cómo una persona con esa preparación puede ser así de cavernaria. No comprendo cómo no entiende que estamos en un mundo totalmente cambiado. Hola, soy Loren Prieto y los quiero invitar a cocinar en mi casa para manos en la masa. Pasen. Hoy les voy a cocinar unas lentejas que nombré como Mamma Mía, ya en honor al musical que estamos haciendo en el Teatro Municipal de Las Cortes. Los ingredientes. Tiene cebollín que ocupo la parte verde, un pimentón rojo para que le dé colorcito, aceite de coco, leche de coco y esto es curry verde. Entonces son unas lentejitas donde vamos a mezclar todo esto y van a quedar así media lentejas como a la India o a la Thai, por ahí. Voy a empezar echándole muy poquita sal a estas lentejas, ya. Estas lentejas en realidad no es necesario remojarlas, ya, porque son muy chiquititas. Puntapeuco es como este cebollín que ha hecho llorar a mucha gente. Es una vergüenza para nuestro país. Yo no entiendo esto de que no se cierre Puntapeuco, porque yo en Puntapeuco prefiero tener a las madres que tienen hijos y están presas. Entonces, para que esos niños tengan una mejor calidad de vida. Yo estoy a favor, de toda forma, del aborto en tres causales. Y también estoy a favor del aborto libre. Estoy segura que si el hombre fuera el embarazado, ya habría aborto libre. Yo estoy de acuerdo con la objeción de conciencia de cualquier médico, pero de un médico, no de una institución y menos de una institución que recibe aportes del Estado. O sea, ya hay embarazos que son muy difíciles y no se pueden llevar a cabo. Y no son niños, no tienen cerebro. O sea, yo digo, ¿qué es un ser humano sin cerebro? ¿Es un ser humano? Yo este plato se lo cocinaría a Michelle Bachelet. Creo que es una mujer tremendamente valiente, que le hicieron un boicot horrible. Y es el hijo el que tiene que, es el responsable de lo que ocurre. Moreira es muy picante. Es picante, o sea, la cuestión de lo que hizo con las boletas. Bueno, no es el único, evidentemente. No es el único. El más dulce. Así como carácter, yo diría que Carol Cariola. Estoy hablando como personalidades. Creo que son personas como muy afables. Tan a punto, pero me faltó un poquito de agua. Estoy echando aceite de coco para hacer el sofrito. No, el más pastel es José Antonio Castro. No, una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Es una persona, yo creo que bastante rayada. Por eso lo considero pastel, porque le gusta llamar la atención. Sabe perfectamente lo que provoca. Bueno, curiosamente, siendo una persona relativamente joven, yo creo que la señora van Rieselberger. No, no se puede. No se puede ser psiquiatra, haber estudiado la psicología humana, ser médico y pretender lo que ella pretende, de seguir igual, que todo sigue igual. No estar a favor del aborto en tres causales. O sea, no entiendo cómo una persona con esa preparación puede ser así de cavernaria. No comprendo cómo no entiende que estamos en un mundo totalmente cambiado. Ya, yo creo que de todas formas se tiene que regular, tanto para las personas que llegan como las personas que están aquí. Chile no es un país tan desarrollado como Alemania, por ejemplo, o Suiza. Hay que poder que todos tengan, que los recursos sociales alcancen para todos. Y ahora viene el sofrito con el aceite. No, pastelazo. Porque todos sabemos cómo él hizo su fortuna. Un hombre sumamente inteligente, que estudia, que tiene buenas ideas. Hoy encuentro con una mujer admirable. Su historia de vida me parece fantástica. Lo que ella ha superado, la tortura, las violaciones, durante el régimen militar de muy niñita, estaba en el colegio. Cómo ella fue entendiendo esto. Incluso cómo aportó en la farándula. Porque a partir de esa farándula que yo decía, ¿qué hace esta mujer aquí? Se merece estar en un lugar mejor. Pero con su inteligencia, ella logró dar vuelta un poco eso. ¡Ay, le tiraría un pastel! Nadie puede hablar así. Lo encuentro súper mal educado. Un quequito, obvio. Sí, pues le tengo mucho que agradecerle la confianza que tuvo en mí. Mis primeros personajes en la tele. Él es un gran profesional y se echa de menos en la tele. Se echa de menos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Le tiraría un pastel. Mira, a mí todas las mujeres en la política me interesan y me gusta que estén en la política. Incluso ella. Pero nadie puede justificar lo injustificado. Creo que es una personalidad muy interesante. No sé si cuando era más chica yo lo logré entenderlo. Pero creo que es una persona que hace o hizo un aporte bonito en cuanto a ser lo estrafalario que es. No sé si me parece que esté en el Congreso. La verdad no me parece mucho. Ya por la entrevista que leí y todo. Pero... Es un personaje. Un personaje divertido. Pero no lo veo mucho en el Congreso. Que le vamos a agregar ahora el curry. Entonces las lentejas yo encuentro que quedaron exquisitas para mi gusto personal. Que... A ver. Espera. Falta esto. Son mis lentejitas. Mamma mía. Plato fácil, rápido y como sano para la semana. Me quedaron... Mamma mía. Me quedaron... Mamma mía. Me quedaron exquisitas.